Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos pero no los tractores, el pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuel, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, y si soy de allá, no tengo edad, mi por entreprenebre y ser feliz. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, mi porvenir y ser feliz, ¡Suscríbete al canal!